Muy buenos días y bienvenidos a su programa Radio La Voz de Navada, una producción del Concilio Hispano. Radio La Voz de Navada es un programa con información de lo que sucede en la política y cómo nos afecta a nosotros los hispanos. Les presentamos a líderes de agencias comunitarias y empresarios que están sirviendo a nuestra comunidad. Los hispanos ya somos más de 750 mil en población con una contribución anual de 21 mil millones de dólares anuales a la economía del sur de Navada. Los hispanos estamos creciendo y también es muy importante estar informado y saber de los asuntos políticos que nos afectan a nuestra familia y a nuestra comunidad. Manténgase informado escuchando Radio La Voz de Navada aquí en la 1460 AM y en Radio La Voz de Navada punto com. Y ahora con usted, el adictión de este programa. Pero no hay quien nos engañe, el alma y el corazón. Muy buenos días, gracias por estar aquí una vez un jueves más con Decisión Latina que se transmite por el 1460 AM de Deportes Vegas y que es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Como siempre recordamos que las líneas están abiertas en el 702-876-1087, 702-876-1087. Les saludo esta mañana a Viridiana Vidal y como siempre me acompaña Ángel Sandomal. Muy buenos días, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Viri, y todos los que nos están escuchando también aquí en la radio. La verdad que un día un poco extraño aquí cerca de la cabina hubo un incendio muy grande. Lo vi. Entonces, para en serio como remarcar, yo sé que siempre decimos que hay que tener precaución y todo, pero cada vez que vemos que suceden cosas así de grandes es importante recordar que hay que tener mucha precaución, especialmente en las mañanas yo sé que estamos corriendo y entre que el desayuno para los niños o el desayuno para mí se nos puede olvidar, no poner atención a la estufa o algo. No sabemos cómo sucedió este incendio. Es una noticia literalmente de ahorita, de hace cinco minutos. Entonces, vamos a escuchar más información más adelante. Pueden visitarnos en decisionlatina.com, donde podemos compartir todos esos detalles. Pero de todas maneras, siempre hay que tener mucha, mucha precaución, Viri. Sí, de hecho, está cerrada en ese momento la Durango entre Flamingo y, ¿qué es? No sé cuál es la... Spring Mountain. Spring Mountain, está cerrado. Y lo interesante es que, de hecho, ayer la policía también, bueno, las autoridades del departamento de bomberos también estuvieron muy ocupados en los últimos días porque han ocurrido muchos incendios muy grandes. En Downtown, hubo en el Arts District, hubo uno muy grande también que quemó varios lotes. Entonces, sí, bueno, hay que tener mucha precaución. Pero voy a entrar de lleno rapidito porque me robé al host que estaba antes de nosotros. Así, iba de salida y yo lo volví a meter. Y estoy hablando de Jessy, porque nos llegó un comunicado de prensa de parte del Estado muy interesante sobre unos scams o unos fraudes que están ocurriendo donde te están vendiendo un lote vacío o un terreno vacío. Y, entonces, ha llegado al punto que ya el Estado está mandando comunicados y está mandando alertas para que la gente entienda cómo funciona este fraude. Entonces, le pedí de favor a Jessy que se quedara con nosotros diez minutitos. Por eso no quiero robármelo tanto porque yo sé que tiene cositas que hacer. Pero, Jessy, gracias por quedarte con nosotros. Claro que sí. Claro. Muy buenos días. Gracias por tenerme aquí. Y es un placer que me secuestren aquí unos diez minutitos. Bueno, Jessy. Si le llama a mi esposa y le pide plata. No, mejor le doy para que no lo regrese. Si crece con él. Y si te doy más, pero no lo regresas. Para que no regreses. No me lo desapareces. Bueno, Jessy. Entonces, estamos hablando que esta mañana el Estado mandó una alerta al consumidor sobre un fraude de identidad, de robo de identidad y también de real estate, que es básicamente terrenos, casas que se están rentando, que se están vendiendo, pero que, como tú me decías, suena muy bueno para ser realidad. Y la gente está siendo, pues, lamentablemente cayendo en estos fraudes. Cuéntame un poquito acerca de tú que has visto y qué es lo que has escuchado. Pues mira, definitivamente, si algo suena muy bonito, no es real. Si alguien le está alquilando una casa en mil dólares, hoy día ya no hay casas de mil dólares. Hoy día el promedio aquí en la Ciudad de Las Vegas en renta es dos mil a dos mil cien mensualmente para una casa. Ya apartamentos, condominios, townhomes, puede variar un poco. Entonces, esa es la primer señal de que algo anda medio raro. Y de repente, y no es nada nuevo esto, Viri. Esto ha sucedido por años, pero obviamente la tecnología es más sofisticada para ellos, porque encuentran la manera como transear, ¿no? Entonces, es lo que hacen. Últimamente, a mí me pasó en particular. Yo vendí una casa mía propia y la remodelé y la arreglé. Y un día fuimos a darle unos toquecitos ahí. Y llegó una familia diciéndome, oiga, es que yo vi en Facebook que está de renta. Ah, sí. Entonces, esto está sucediendo. Aquí en particular, la notificación que la vi hace, creo que fue ayer, y hoy han estado llegando estas notificaciones, alertando al público. Pongan atención, mi gente. Si alguien le habla muy bonito, no es favorable. Si le dice, mira, estoy aquí de parte del dueño, y el dueño está en otro país, no te preocupes, yo arreglo. Y mira, hasta te voy a descontar un poquito más. Si me pagas por aquí con un cheque de cashier's check con efectivo, esa es una señal también muy importante. Obviamente, nosotros que tenemos una licencia, pues somos un poquito más vivos. Entonces, estamos revisando, estamos viendo que la casa se haya puesto a la venta por un agente legal. O sea, yo pongo una propiedad a la venta, yo verifico, Viri, permíteme su identificación, déjeme ver, vamos a revisar. Y luego, saludos para mi patrocinador de Security First Title. Cuando una transacción pasa por la tituladora, es cuando uno sabe que va a tener una transacción legítima. Porque una tituladora está garantizando que la transacción es legal, por eso es que cobran sus honorarios. Y ellos en sí son una compañía de seguro, porque ellos están asegurando que todo está bien, y verificamos que Ángel vende, verificamos su identidad, Viri compra, verificamos la identidad, y que no haya ninguna deuda sobre esa propiedad. Obviamente hay personas que lo hacen muy bien y aún defraudan a esas empresas, pero no es muy normal. Es más normal cuando fulanito le dice, mira, pone un anuncio en Facebook, como hizo esta persona para mí, y mira, te voy a vender esta propiedad. Márcame, ah, mira, te voy a dar un trato especial porque me caes bien, porque somos latinos, por lo que sea. Y ahí es donde usted tiene que ver bien, y por eso vale la pena hacerlo por medio de un profesional. Que estemos entrenados, que sabemos qué revisar y qué ver para que usted termine con lo que le llamamos un seguro de título. Title insurance. Si alguien mañana le reclama que esta propiedad me deben dinero, yo le arreglé el techo, yo hice landscaping, usted le muestra, mira, yo tengo mi seguro de título, no le debo nada más que a mi banco, o si la compró un efectivo no le debe a nadie. Y sí, de hecho a mí también me pasó, te estaba comentando que alguien quiso rentar mi casa, y lamentablemente me sentí muy mal con la persona porque ellos habían pagado ya con un cheque, pero habían rentado mi casa por 900 dólares, y ellos de hecho hasta conectaron el internet en la casa, porque mi casa estuvo en remodelación varios meses, entonces la casa estaba, había sido vendida, pero no estaba siendo ocupada, entonces también fue un rollo. Pero específicamente el Estado está diciendo que, por ejemplo, estas personas que están haciendo fraude están buscando en los récords de la ciudad, y básicamente buscan lotes vacantes, o tierra vacante que no está ocupada y que está sola, y entonces ven que no tenga ningún lien, que no tenga problemas ni nada, y le piden a un realtor, como tú precisamente, que la ponga de venta, y entonces ahí la precaución es para ambos, para los dueños de casas y de lotes, pero también para los real estates, para las personas que trabajan vendiendo estos lotes o estas casas, porque el Estado le está diciendo que hay que ver las señales, ¿no? Porque usualmente estas personas que están defraudando no solamente al profesional, sino también a la persona que está comprando el lote, pues hay que vetarlos, ¿no? Entonces, hay varias cosas que les están pidiendo a los real estates, pues que verifiquen que la persona, uno, que no sea difícil de comunicarse, porque siempre se hacen los difíciles que, ay, es que tengo mucho dinero y quiero vender este terrenito, ¿no? Y que se puedan, básicamente, verificar lo que tú estabas diciendo, que tú como profesional verificas que la persona sea real, que sí exista, que su dirección exista, todo eso. Pero creo que también como dueños debemos de tener como ese pasito. Si tenemos una casa o algo, yo, y lo hago más porque desde que me pasó eso, como que me asusté. Yo sí checo mi dirección cada ciertos meses para ver si no la han puesto de venta o no la han puesto de renta, porque pasa mucho. Mi casa está muy cerca a Palo, entonces, y a las escuelas que, pues, son buenas escuelas. Entonces, esas casas siempre las están haciendo Target. Yo no sé por qué siempre las están... No, es una buena zona, es muy cotizada. La gente la pide, entonces ahí es donde la demanda va a estar fuerte. Y si un día está vacante porque la están alquilando, peor tantito. Esta gente, yo no sé cómo hace, pero revisa vecindades, busca propiedades vacantes. La mía en particular, yo la tenía a la venta. Entonces, esta persona, yo no sé quién es porque salía una foto en Facebook, pero quién sabe quién será de verdad. Obviamente sabía que mi casa estaba a la venta y que estaba vacante. Entonces, ahí son las señales de, pues, hacen su tarea. Ojalá hicieran cosas buenas. Entonces, para cerrar el tema, ¿cuál es la recomendación para ambos? Tú que tienes tantos años en el mercado haciendo esto, ¿cuál es la recomendación para los profesionales? ¿Y cuál es la recomendación para las personas que tal vez tienen casas vacantes o de renta, o que también son como de vacaciones, para que no les pase esto? Pues, mire, obviamente seguridad para mí es muy importante. Yo realmente no duermo en una casa si no tengo alarmas, cámaras. Soy medio paranoico. Armas. Entonces, para mí eso es importante. Yo siempre creo que en mi última casa dormí una noche porque vinieron el día siguiente para instalarme las cámaras. Pero eso es importante. Usted ahí ve hoy día la belleza de la tecnología. Ring, Nest, le dice, alguien se acercó a su puerta, alguien está en su yarda. Eso es muy bueno, muy bonito. Y le alertan un celular. Y barato, no está tan caro. No, no, para nada. Y le alertan múltiples celulares. Porque yo lo tengo, me suena en un teléfono, en otro que tengo por acá, el de mi esposa. Todos sabemos que hay un movimiento. Eso es importante. Segundo, yo diría que, yo sé que se va a escuchar medio raro, pero no trate de vender ninguna casa, no trate de hacer nada por su cuenta. Se puede meter en problemas por lo mismo, por no saber, la ignorancia, ¿no? No sabía yo eso, no sabía que podía revisar, no sabía. Entonces, es mejor obtener los servicios de un profesional. A mí en particular, yo nunca he hecho una venta con esas circunstancias, porque la tituladora siempre está vigilando. Son compañías enormes, grandes, que tienen seguros y ellos se cuidan mucho. Entonces, la posibilidad que algo les pase a ellos es muy mínima. Y hoy día ya han aprendido, porque sí les han pasado cosas, no les digo que no. Pero esos fraudes hoy día hacen que las tituladoras se protejan mucho, mucho más. Así es que cuando usted haga una transacción, hágala por medio de una tituladora y con un profesional. Yo sé que mucha gente a veces, Viria, está entre amistades. Eh, mira, te vende ese lote, dame 20 mil, mira, yo te firmo el papelito ahí en un multiservice, notariza, no te preocupes. Cuidadito, mi gente, porque usted puede no nomás comprar ese lote, puede comprar la deuda que tenga esta persona. Y aunque le hable bonito, usted nunca sabe si esa persona debe child support, debe alimony, debe una demanda o debe un préstamo por ahí. Alguien le prestó 50 mil en este lote y esta persona nunca se lo divulgó a usted y se va. Lo he visto aquí en Las Vegas. Y usted hereda la deuda. Hereda la deuda. Y igual vi hace poco una persona, tristemente yo lo conozco, él defraudó personas, le colectaba dinero y le decía, mira, yo le voy a vender la casa. Se agregaba en el título con la persona. Primero le colectaba 50 mil y por dos o tres años le colectaba la mensualidad. Pero él debía dinero en la casa y nunca lo pagó. Hasta que un día vino ese prestamista y colectó la casa. Dijo, esa casa es mía, a mí no me han pagado. Imagínese nomás. Horrible, feo y una vez más, repitiendo lo mismo, no hicieron una transacción formal en una tituladora. Fue nomás, confiaron en él, les habló muy bonito porque esta persona no calificaba tradicionalmente. Precisamente me llamó después y me dijo, usted tiene la culpa, Jessy, porque no me pudo calificar. Yo le dije la verdad, que no calificaba, que había que tomar otros pasos. Y otro le habló más bonito y le tomó 50 mil más tres años de pagos mensuales. Qué loco. Bueno, también cabe recalcar que la mayoría de las oficinas de registro de los condados ofrecen servicios de monitoreo de propiedades para ayudar a letrar a los propietarios sobre cualquier actividad o intento de transacción que involucra a su propiedad. Los posibles compradores también pueden adquirir la póliza de seguro de título para propietarios de vivienda de la Asociación de Estadounidenses de Títulos de Tierras para obtener protección adicional contra el fraude. Y pues bueno, yo creo que también la super mega alerta es que si se ve como el deal medio raro, medio extraño, también es bueno. Ahora, estos estafadores están también estafando hasta realtors, donde llegan y le dicen, no, este es mi lote, quiero que tú me lo vendas. Y en cuanto cae la oferta, ellos dicen, sí, acepta la oferta, se hace la transferencia de dinero, el dinero le llega al estafador, el estafador desaparece, y cuando la persona quiere, se hace el proceso del título, es que se dan cuenta que esa persona nunca vendió su casa. Entonces, súper importante, uno como propietario, tener estas alertas. De hecho, yo no sabía que existían esas alertas buenísimo. Me encanta, yo quiero más información. Sí. Pero cuando veremos la transacción con una tituladora, ellos dan lo que le llaman un alta policy, y que es lo que estamos hablando acá, y por eso es que la persona está tranquila. Si pasó por la tituladora y después resulta en un fraude, uno está protegido, porque usted tiene un alta policy, la póliza que lo protege a usted. Y ya que la tituladora se arregle el fraude, porque ellos fueron los que le dieron a usted un título limpio. Entonces, por lo menos uno tiene una protección, y esa es la belleza de hacer una transacción legítima. Y bueno, entonces ya para cerrar el tema, Jessy, muchísimas gracias por darnos tu lado profesional, tu experiencia. Les recordamos que esta información fue enviada esta mañana por el Departamento de Seguros del Estado de Nevada, y cuando me refiero a seguros, es seguros en general, no seguros médicos, solamente es Nevada Division of Insurance. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, o algo que le está preocupando, puede de hecho comunicarse directamente, si cree que ha sido víctima de un fraude, o conoce a alguien que está haciendo fraude, puede mandar un e-mail a insurance.fraud.doi.nb.gov. Se los voy a poner en Facebook, porque yo sé que está como complicado, y si va manejando, por favor, no pare de apuntar esto, pero si está en su casa, apúntelo. Entonces, les vamos a poner ahí la información, porque está pasando tanto que el Estado ya está alertando. Hay diferentes lugares donde ustedes pueden hacer un reclamo, y una de las cosas más importantes que dice el Estado es que si algo le huele mal, le suena mal, le molesta, le pica, por favor, pregunte a un profesional, básicamente. En inglés dicen el sniff test. Me huele raro. Sí, sí, mi abuelita me decía, si te incomoda es porque algo está mal. Sí, definitivamente. Así es que piénselo, no hagan esas cosas privadamente, quédame aquí, quédame acá, no. Háganlo bien. Bueno, Jessy, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo. Tenerse, capturarte, secuestrarte aquí en la mañana. Gracias por estar con nosotros. Ángel, Miri, que tenga un buen día. Dios me lo bendiga. Bye, bye. Bye, bye. Y bueno, entonces, ahí tiene la información a Ángel. Es súper importante que la gente siempre esté alerta. Y también los agentes de bienes raíces, yo sé que son profesionales y Jessy tiene años de experiencia, pero últimamente como que ser agente de bienes raíces se volvió un boom, ¿no? Entonces, si estás empezando tu carrera, ojo con esto. Es importante porque si te quemas, te quemaste y se acabó la carrera. Así que hay que ponerle mucho ojo. Pero nosotros nos tenemos que ir a una pausa comercial, pero ya regresamos porque vamos a tener a alguien de, de hecho, de seguros nuevamente, para hablar sobre seguros médicos, ya que hoy es una fecha límite. Súper interesante y súper importante. Si usted tiene seguro a través del mercado de salud, es importante que se reinscriba. Le cuento cuando regresemos aquí en Decisión Latina. En camino para los Estados Unidos, buscando la oportunidad y el sueño americano de... Gracias por escuchar a Radio La Voz de Navada, el programa que mantiene a nuestra comunidad bien informada. Radio La Voz de Navada es una producción del Concilio Hispano Media Group. Regresamos después de sus anuncios de nuestros patrocinadores. Make the Road Nevada es una organización que se dedica a apoyar a las familias en cuestión de vivienda, salud, vacunas, inmigración, así como derechos al voto, entre otros servicios comunitarios. Los tiempos están cambiando y es muy importante estar informado de los programas disponibles a las familias en Nevada. Esto es muy fácil sin salir de tu casa. Solo visita hoy a Make the Road NB en Facebook y mantente informado para recibir ayuda. Make the Road NB es tu sitio en las redes sociales para estar informado de los servicios para tu familia sin algún costo. Make the Road Nevada, abriendo caminos para seguir avanzando. Nuestro país ha sido golpeado fuertemente durante los últimos años y los latinos hemos sentido el impacto. Pero ¿saben qué? Yo creo que se avecinan mejores tiempos. Soy Ronald Najaro y los invito a que escuchen La Agenda Hispana. Cada semana hablamos de los temas más importantes que definen nuestro futuro. Entrevistamos a personas influyentes y compartimos recursos y opiniones sobre cómo solventar los temas que más impactan a nuestra comunidad. Únese a nosotros cada martes a las 9 y media de la mañana en La Agenda Hispana. Mi nombre es Marta González. Soy agente broker con licencia en el estado de Nevada y California. Represento a más de 30 compañías de seguros. Mi trabajo es navegar a través de las opciones de seguro y escoger la mejor para usted basado en su salud y su presupuesto. El objetivo es ayudarles a solicitar esa cobertura y trabajar con los aseguradores para que se apruebe, de modo que podamos proteger a su familia. Para más detalles llame a Marta González al 702-637-5194. 702-637-5194. Todos los lunes te esperamos en Radio La Voz de Nevada. A las 8.30 tenemos para ti las buenas noticias. Un recuento de lo que sucede en Nevada desde un punto de vista positivo. Hablaremos de buenas noticias para tu bolsillo, para tu salud y para tu vida diaria en general. Escúchanos a través de Keno 1460 AM. Y en lavozdenevada.com, así como en las más importantes redes sociales. Las buenas noticias están en Radio La Voz de Nevada. El mercado de vivienda ya no es el mismo. Los precios para alquilar o comprar una casa en Las Vegas están aumentando. Lo que ha convertido el sueño de miles de familias en una pesadilla debido a los altos intereses, los costos de cierre y el enganche inicial. Ahora las familias trabajadoras tienen la ayuda que nunca antes habían tenido para obtener su propia vivienda. Chicanos por la Causa está aquí para ayudar. Estamos trabajando en colaboración con agencias gubernamentales para obtener la asistencia necesaria para tu compra. Y lo mejor de todo es que este servicio es completamente gratuito. Habla con Chicanos por la Causa al 702-207-1614 y descubre cómo podemos ayudarte. Para obtener más información sobre Chicanos por la Causa, visita lavozdenevada.com. Anuncio pagado por Chicanos por la Causa. En Las Vegas, cuando se trata de comida verdaderamente mexicana, hay solo un nombre. Roberto's, ah, platillos de comida auténtica, fresca calientita y preparada diariamente, como la convención de chile colorado. Mi favorito. Cocinado con pedazos de carne sazonada, abundada en una salsa picosa y deliciosa de chile rojo. Servida con arroz al estilo mexicano, incluyendo también frijoles y una bebida refrescante. Es magnífico. Visitenos y sea uno de nuestros huéspedes en el mejor. Roberto's 24-Hour Taco Shop. Roberto's Taco Shop es la comida mexicana que te gustará. Oh, yeah. ¿Tu sueño americano se está convirtiendo en una pesadilla? ¿Le preocupa ser deportado y separado de su familia? No pongas tu futuro en peligro. Entendemos el estrés y la ansiedad a los que te enfrentas. Bestimmigrationlawyer.com es un bufete de abogados que manejan casos de inmigración en todo Las Vegas. Cuando quieres lo mejor, quieres que el mejor abogado de inmigración venga a tu lado. Llámenos hoy. 702-745-7892. Las Vegas se prepara también para celebrar el mes de la herencia hispana. 8.100 voluntarios se apuntaron para colaborar con el Super Bowl. 3 millones y medio de personas visitaron Las Vegas en solo un mes. El noticiero La Voz de Nevada es producido por el Concilio Hispano Media Group y llega usted por cortesía de Roberto's Taco Shop, Valley Ox Medical Group, Chicanos por la Causa y Make the Road Nevada. Ahora con ustedes, Lupita Humildad y las noticias que le interesan a la comunidad latina de Nevada. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Ya es jueves, casi fin de semana. Yo soy Lupita Humildad y en este último día del mes de agosto le tengo las noticias a nombre de todo el equipo de La Voz de Nevada. Fíjese que la ciudad de Nueva Las Vegas nos ha hecho llegar su calendario de actividades relacionadas con el mes de la herencia hispana y presenta una gran variedad de actividades, esto para toda la familia. La ciudad ha organizado una serie de eventos como las noches de lo de día que tendrán lugar el 12 y 17 de octubre. Talleres de elaboración de maracas, eventos para consultar su árbol genealógico, así como un gran elinco artístico que encabezará la celebración de la herencia hispana. Agradecemos a Cheryl Bella, oficial de Información Pública de la Ciudad, por estar al pendiente de nuestros seguidores. En nuestra página web le compartimos el calendario completo para que vaya haciendo sus planes. Falta al menos de 200 días para el Super Bowl 58 y los organizadores del evento informan que al menos 8.100 personas se han inscrito para ser embajadores de Las Vegas. Este rol comprende la bienvenida a los visitantes, orientación en diferentes aspectos como son atractivos turísticos, alimentos, entretenimiento, transporte y varios más. Esta semana los seleccionados serán notificados para comenzar con el periodo de capacitación previa al evento. Y buscando prevenir los accidentes causados por el alcohol, el colectivo Cero Fatalidades, en colaboración con la plataforma Lyft, ofrecerán descuentos a quienes utilicen dichos servicios de transporte con el código Hard Work 2023. Se deducirán 5 dólares de la tarifa para los viajes originados en Sparks, Reno, Nueva Las Vegas, Henderson y Las Vegas. El descuento aplica entre el primero y el 4 de septiembre. El 31 de agosto ha sido designado como el día de evitar la sobredosis, en un esfuerzo por atraer la atención de la comunidad a este tema que a diario cuesta vidas o las afecta en forma irreversible. Como parte de esta conmemoración, el Distrito de Salud del Sur de Nevada informó de la instalación de una máquina expendedora de Narcan o Naloxone, que es el nombre de la sustancia que ayuda a combatir las sobredosis por opiáceas. Dicha máquina que funciona igual que una máquina de refrescos o golosinas se encuentra en el centro de salud del Downtown al alcance de quien lo necesite. Tres y medio millones de personas visitaron Las Vegas durante el mes de julio, lo que representa un incremento del 1%, si se compara esto con el 2022. Pero lo más importante es que es la primera vez desde la pandemia que se llega a un número así. La ocupación hotelera fue superior al 82% a lo largo de este periodo y las tarifas de hospedaje, según la autoridad de convenciones y visitantes, se han ido estabilizando luego de dispersarse al fin de la emergencia sanitaria. Con esto y los eventos que vienen, se anticipa una recuperación económica importante para la región. El esquema de riego de jardines correspondiente al otoño entra en vigor este viernes 1 de septiembre. En ese calendario se puede hacer uso del riego por periodo de 12 minutos, tres días por semana. Los esquemas de riego comprenden de lunes a sábado y en ningún caso está contemplado el domingo. Inspectores de la Autoridad del Agua estarán atentos al cumplimiento de las disposiciones a este respecto, pues está comprobado que el riego es una de las principales formas de gasto de agua, dado que esta no se recupera, como ocurre con el resto de los usos en que es tratada y regresada al agua. Alex Orozco, vamos contigo, vamos a pronunciar con el tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el panorama, lo que estaremos viendo a lo largo de este jueves. Por lo pronto ahorita tenemos 93 grados, la máxima que vamos a alcanzar hoy estará por los 107 y comenzaremos a ver la llegada de nubosidad. Esto se va a notar más para mañana viernes y tendremos la presencia de precipitaciones que en algunos puntos pueden llegar a acumular más de media pulgada y ya ve que ha acumulado los problemas que causa a veces para la circulación, hay que estar pendientes de ello. La buena noticia es que para este viernes la temperatura se va a quedar por los 90 grados, el sábado por el estilo y comienza a subir a partir del domingo, pero no vamos a volver arriba de los 100, sino hasta mediados de la próxima semana. Estas fueron las noticias de La Voz. De Nevada mañana viernes concluimos semana informativa. Síganos en las redes sociales. La Voz de Nevada punto com. Descubre todo lo que Chicanos por la Causa tiene para ofrecer a tu familia y cómo pueden ayudarte totalmente gratis. Visita cplcnevada.org para más información. No estás solo. Chicanos por la Causa está contigo. Atención empresarios y emprendedores. Cansado de invertir incontables horas revisando currículums y realizando entrevistas, ha llegado la solución que necesitas. Optimiza tu proceso de contratación con CS Now Staffing, tu aliado a la búsqueda de candidatos perfectos para tu empresa. Accede a una amplia gama de profesionales expertos en diversas industrias, desde roles administrativos hasta posiciones técnicas especializadas. Cuentan con una red de individuos talentosos listos para contribuir a tu éxito. Contáctalos hoy mismo y descubre cómo pueden transformar tu forma de contratar personal. Visítalos en línea en csnavstaffing.com O llama al 702-902-2448. CS Now Staffing, tu socio en el éxito empresarial. Y ahora regresamos con lo mejor del programa para la comunidad hispana, Radio La Voz de Nevada. Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, que se transmite por el 1460M de Deportes Vegas y es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Y esto es Decisión Latina. Estamos aquí platicando con Ángel sobre el tema del primer bloque, que fue básicamente un scam, un fraude que está sucediendo, donde inescrupulosos se están poniendo de venta, lotes vacíos, los ponen a través de un realtor, el realtor lo vende y para cuando se vende, pues la persona que lo está disque comprando termina sin poder comprar el lote y perdiendo mucho dinero. Por lo que la recomendación es que si se ve muy buena la oferta, siempre, por favor, ponga mucha atención, ponga alertas. Y también el condado ofrece diferentes alertas. Si usted es propietario de casa, de lotes, de casas vacacionales, puede poner alertas a través de cada uno de los condados. Por si alguien está revisando su propiedad o hay algún movimiento en su propiedad, a usted le llega una alerta y lo puede hacer a través del condado directamente. Pero bueno, ya para este segundo bloque, como les comentábamos antes de irnos a la pausa, vamos a estar hablando sobre seguros médicos porque hay varios cambios que están sucediendo. Hay un deadline hoy y también en Medicaid hay cambios que han estado pasando. Y para eso nos acompaña Rosa Alejandre de Nevada HealthLink. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Viri. Gracias por traerme a tu programa ahora. Muchísimas gracias por venir y siempre atendernos. Rosa, pues bueno, vamos a empezar con el tema de Medicaid. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con Medicaid? Bueno, Medicaid ahorita ya como se terminó lo de la pandemia nacional en marzo, ahora está haciendo las renovaciones que empezaron ya en junio. Así que si tú tienes Medicaid aquí en el estado de Nevada, que son aproximadamente como 900 mil personas, casi un millón aquí en Nevada, tú vas a recibir un paquete por correo. Ellos te están pidiendo que renueves toda tu información, tu domicilio, tu ingreso, todo eso, porque si es que ya no calificas, puedes perder esta cobertura de Medicaid. Lo que sucedió es que cuando estaba pasando lo de la pandemia, Medicaid no estaba renovando, o sea, no estaba terminando a nadie, aunque no calificaban ya. Aunque fuera que hacías demasiado dinero, de todas maneras se lo estaban dejando por lo de la pandemia. La pandemia ya oficialmente se ha terminado por medio del Departamento Federal, así que ahora Medicaid tiene que renovar todos los que tienen esos beneficios. Aquí estamos pensando que por lo menos unos 200 mil personas van a perder ese tipo de cobertura. Así que si tú tienes Medicaid, es muy importante, imperativo de que definitivamente te comuniques con Medicaid, chequees tu correo, renueves tu información. Si no calificas con ellos, no hay problema. Quizás puedas calificar con nosotros en Nevada HealthLink, que también te pueden dar asistencia para ayudarte con tus primas, y es un seguro completo también. Y bueno, cuando decimos checar su correo, es abrir el correo también, no solamente ver que le llegó una carta. Sí, sí. Abrir el correo y leerlo. Usualmente la información les llega en inglés y en español para lo que necesitan. Pero bueno, para aquellos que no califican para Medicaid, así que si tiene Medicaid, ponga mucha atención y por favor renueve su información. Pero para los que no tienen Medicaid, también hoy hay una fecha límite de personas que podrían perder cobertura. Y también, bueno, háblame sobre eso y ya hablamos de lo bueno. Bueno, si me estás preguntando acerca de la otra compañía de Friday. Yes. Ok. So, lo que está sucediendo es que hoy es el último día de que la compañía de Friday Health Plans está en operaciones prácticamente. Entonces, si tú tienes cobertura de Friday Health Plans, es importante de que te comuniques con Nevada Health Link hoy al 1-800-547-2927. La razón que es importante hoy, porque hoy es el último día del mes, uno, segundo, ya cierran las operaciones. Friday Health Plan a partir de mañana ya no van a estar en existencia aquí en Nevada con negocio. Ahora, si tú tienes ese seguro y aplicas con nosotros en Nevada Health Link el día de hoy, puede empezar la cobertura el día de mañana, primero de septiembre. Si tú te esperas hasta el día mañana de septiembre o el día 29-30 de septiembre, tu cobertura no empezaría hasta el día primero de octubre. Así que entonces tendría esa persona un lapso de cobertura y es lo que nosotros no queremos. Tenemos entendido que ahorita aproximadamente la mitad de personas que eran como unas 3,000 personas que tenían Friday Health, ya se han cambiado el intercambio. Entonces, estamos esperando que las otras personas, por favor, se comuniquen con nosotros. También nosotros en Nevada Health Link le hemos estado llamando, mandando correo electrónico a esas personas que se comuniquen, porque si no pueden quedarse sin su cobertura. Y no van a poder entonces hacer nada hasta el día primero de noviembre, que va a ser la inscripción abierta para el próximo año. Y, bueno, para aquellas personas que no califican para Medicaid, y tú estabas diciendo que también podrían buscar a través de Health Link un seguro médico. Entonces, háblame un poquito acerca de cómo pueden hacer eso. Ok. So, vamos a decir, Ori, estamos día 31 de agosto, no tienes cobertura médico y no agarras la cobertura médica desde la inscripción abierta que acaba de pasar en enero, ¿verdad? Si tú estás en esa situación y no tienes un evento de vida calificado, tienes que esperar hasta la inscripción abierta que viene siendo el día primero de noviembre hasta el 15 de enero. Esa cobertura empieza el día primero de noviembre de 2024. Ahora, si tú estás en una situación, sabes que tenía seguro médico hace un mes, hace dos meses se me terminó, cambié trabajo, me casé, algo sucedió que se te perdió tu seguro médico, tú tienes 60 días para calificar con el intercambio para poder agarrar seguro médico. Eso se llama un evento de vida calificado y eso pasa durante todo el año. Si no estás segura que esto es situación y quieres ver si calificas o no, con mucho gusto llámenos porque también tenemos el centro de llamadas y te puede responder a tus respuestas al 1-800-547-2927 o en NevadaHealthLink.com también. Y bueno, ya para cerrar, pues la información sobre seguros médicos. Para aquellos que dudan o que dicen, bueno, me sale muy caro, que hasta el día de hoy tal vez no tienen seguro médico porque tal vez se les hace complicado o se les hace muy caro. Sí. ¿Qué es lo que tú les dirías? Bueno, complicado el seguro siempre ha sido. Por eso tenemos a los expertos con nosotros que trabajan, están licenciados. Puedes llamar al centro de llamadas y ellos te pueden atender en cualquier idioma. O puedes ir con un agente o un navegador en persona también y te ayudan gratis también. Acerca de que si está caro, todo es caro, ¿verdad? Pero sabemos de que hay primas con nosotros en NevadaHealthLink de $0, $50, $100. Cada aplicación es única, así que cada prima va a ser única. Y solo con nosotros puedes recibir asistencia federal. Tienes que aplicar para ver qué son tus opciones. Y entonces, de nuevo, el número de teléfono donde se puede comunicar con ustedes. Claro que sí. El número es 1-800-547-2927 o pueden ir en la red a NevadaHealthLink.com. Y me gustaría ver si Ángel tiene alguna pregunta. Oye, estás muy calladito, Ángel. ¿No quieres hablarme? No, es que ahora que tenemos tan buenos invitados, prefiero que ellos sean los que agarren el punto aquí de la conversación. Pero no, Rosa, nada más muchísimas gracias por compartir toda esta información de nueva cuenta, recordándole a todos los que nos están escuchando, si ustedes contaban con el plan de seguros de Friday Healthcare, el día de hoy es el último día en el que ellos van a estar en operación. Entonces, hoy es el no hay mejor día que hoy, como dicen, para ahora sí comunicarse con Nevada HealthLink para poder encontrar cuál podría ser una alternativa que pudiera funcionar para ustedes y evitar ese gap, esa falta de tener nuestra cobertura médica. Porque no sabemos, como nos decías, Rosa, toda una vida es caro, pero no hay nada más caro que una enfermedad. Y esas no te avisan. Entonces, de repente te llegan y no podemos de repente, aunque tengamos ahorros o lo que sea, siempre es muy difícil. Entonces, es mejor estar preparado y tener nuestra cobertura. Más vale tenerlo y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo. Lo has dicho correcto, Ángel. Lo único que yo te puedo decir es de que, fíjate que yo tuve, fui a salir a comer, me enfermé tan mal, fui al hospital, fue un bill de 28 mil dólares. ¡Wow! Nada más porque comí una comida que no me cayó bien. Y lo bueno es de que tuve seguro médico y pues yo pagué que creo que eran como 380 dólares. Pero de un bill casi de 30 mil es demasiado. Es que es mucho. Cuando estás en un caso de emergencia, sí es mucho. A mí me tocó una situación similar que fui al hospital. Por alguna razón extraña, el hospital puso que yo no tenía seguro médico. Entonces, me mandaron el bill a la casa. Y ese bill era como de 40 mil dólares, una cosa así. Y yo tenía un descuento for non-insured que era como de 20 mil dólares. Pero aún así me tocaba, como si alguien que no tiene seguro pagar 20 mil dólares con todo y el descuento que te hacen de non-insured. Yo tenía seguro, entonces me tocó llamar y me solucionaron. Y al final creo que pagué como 500 dólares, una cosa así. Pero me pongo en los zapatos de alguien que tal vez no tiene seguro médico. Y digo, qué difícil, porque si estás en... Yo tenía una infección precisamente, entonces el dolor en el riñón era horrible. Pero imagínate si alguien que no tiene seguro y aguantarte el dolor, y si no te dan antibiótico, eso no se te cura. Exactamente, exactamente. Por eso fui dos veces al hospital, porque la primera vez no me dieron antibióticos. La segunda vez tuvieron que darme antibióticos. Si no, anduviera todavía mala. Pero es difícil eso. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Bueno, Rosa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado aquí con nosotros. Algo más que te gustaría agregar antes de despedirte. Por favor, nos esperen. Si tienen Friday Health Plants, es muy importante que se comuniquen con NevadaHealthLink.com o a nuestro centro de llamadas al 1-800-547-2927. Muchísimas gracias, Rosa Alejandra, de Nevada HealthLink. Y bueno, vamos a seguir nosotros con un tema precisamente de salud. Hoy tenemos varios temas ahí que les vamos a estar hablando. Nos quedan como 10 minutitos antes de irnos al break. Así que, Ángel, vamos a hablar sobre precisamente que la administración Biden está tratando de reducir en algunos medicamentos el precio de algunos medicamentos específicamente para personas que están bajo Medicaid, ya que este país, Estados Unidos, es el único país a nivel mundial que no tiene como límites para cuánto las farmacéuticas o las que hacen los medicamentos pueden cobrarle al público. Realmente eso no existe. En otros países existe un límite. Por ejemplo, les dicen, bueno, tú puedes cobrar nada más cuatro veces de lo que te hace el costo, ¿no? Y pueden analizar el costo de lo que es hacer un medicamento. Por ejemplo, tú vas, de lo que estábamos hablando con Rosa ahorita, ¿no? Vas al hospital y un ibuprofeno te lo cobran en 300 dólares. Una pastilla de ibuprofeno no te cuesta 300 dólares. Sin embargo, te la cobran a 300 dólares. Entonces, las farmacéuticas y los hospitales cobran diferentes cosas, ¿no? Lo que está tratando de hacer la administración Biden es precisamente limitar ciertos costos para las personas que están bajo Medicaid porque son específicamente cosas de diabetes y otras enfermedades que son crónicas y que, lamentablemente, son masivas a nivel nacional. Mucha gente tiene este tipo de enfermedades. Y, pues, básicamente las farmacéuticas están haciendo ricas con las enfermedades de las personas. Ángel, ¿a ti qué te parece este tema en lo que yo les busco la lista de los 10 medicamentos que están tratando de reducir? O si tienes más información también tú. Sí, claro que sí. Primero que nada, esto viene de parte del IRA, que es una propuesta introducida por el gobierno del actual presidente Joe Biden, el cual fue aprobado el año pasado, Viri. Entonces, esto no son noticias nuevas. Y de nueva cuenta, como hemos estado platicando mucho en ocasiones anteriores sobre nuevas leyes, sobre cambios que están sucediendo en la ley, es importante tener en cuenta este, como se dice, como esta línea de tiempo de cómo funcionan las cosas. Esta propuesta de ley fue aprobada el año pasado. Obviamente, dentro de esta propuesta, está que Medicare va a poder negociar los costos de estos medicamentos, especialmente, ya salió en la lista, como tú mencionabas, de los 10 que van a ser los primeros con los que van a estar trabajando. Esto es muy importante. No quiere decir que son los únicos medicamentos que van a negociar, sino que en un futuro van a continuar las negociaciones con otros medicamentos, posiblemente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo al gobierno, el costo de estos medicamentos ha sido tanto el dinero que las personas, la comunidad ha tenido que pagar de su bolsillo para poder recibir estos medicamentos. Dice que llega a un total de aproximadamente 3 mil millones de dólares de lo que las personas han tenido que pagar de su bolsillo. Esto es sin contar el costo, lo que le cuesta precisamente a las aseguradoras, porque muchos de estos costos es nada más como el copayment o cosas que son descuentos del costo que ya está cubriendo una parte tu seguro médico. Y solo en un año, en el 2022. Y solo en un año, exactamente. Entonces, es por eso que ha causado bastante revuelo esta noticia. Mucha gente está emocionándose porque dicen, bueno, es que en serio si esto nos puede ayudar, porque estos medicamentos son, como tú mencionabas, para condiciones que no se van a aliviar, son condiciones continuas que están afectando a las personas de manera crónica, como tú mencionabas. Y la otra cosa por la que les mencionaba que es importante en la línea del tiempo, yo sé que el año pasado se pasó esta propuesta de ley. El próximo año es cuando van a comenzar las negociaciones, entonces es posible que uno no vea un cambio en el costo de estos medicamentos, sino hasta el 2026. Entonces, les estamos dando las buenas noticias. Es como un preview, es como de, ok, esto puede pasar en un par de años. Eso es algo muy importante que recordar. Si usted en seis meses dice, ¿por qué no ha bajado el costo de mi insulina? Es que este proceso es un proceso que toma tiempo. Medicare va a estar teniendo las negociaciones. Y obviamente, el dinero...